Entonces, a lo que yo voy, yo no acostumbro a dar Corima, y yo no acostumbro a dar dinero a ellos, ¿no? Y es muy feo porque el de Adomar Anillo, desde los 3, 4 años, ahí te está pidiendo Corima. Corima, todos piden dinero, imagínense entonces cuánto dinero no tienen. Yo sí ayudo a la gente que está necesitada, ¿no? Pero así, a estas niñas, sacanigo, ¿no? Pero cada quien, respeto, respeto todo comentario, pero no estoy de acuerdo. Este es el tramo para salir al autopista, y ya salen muy a la salida. Y por donde me estaban mandando, Leofas, era atravesar todo Coutemoc. Leofas, era atravesar todo Coutemoc. Ahí en la salida venden manzanas. Me voy a parar con una de manzanitas ahí, para llevar a mi 8.5 a la familia. Me voy a parar con una manzana. Me voy a parar con una llave. Te voy a parar con una salida. ¡Maldar! ¡Maldar! Pueblo haría. Me voy a parar con una volvila. ¡Maldar! ¡Ay, mamá! 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 ¡Ay, mamá!